¿Qué es la Iglesia de Jesucristo? Y fue cuando llegamos a lo que denominamos el plan del Maestro. Allí realmente Dios nos dio las herramientas para poder multiplicarnos y para poder seguir realmente con un propósito nuevo, con un propósito diferente de alcanzar nuestra ciudad para Cristo y también otras naciones. Otras naciones donde hemos llegado realmente, que han sido muchas naciones donde hemos llegado, donde hemos visto el impacto de Dios en muchos pastores, en muchos líderes, en muchos hombres y mujeres, realmente que han cambiado su visión, han cambiado su mente, han cambiado su estilo de hacer la obra de Dios en cada uno de sus países. Damos la gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Nuestra gran convención internacional, Plan del Maestro, está disponible para que podamos llegar y podamos prepararnos, equiparnos para seguir adelante con el ministerio que Dios nos ha encomendado. Este año nuestro Dios nos regaló un lema muy interesante. Él lo hará otra vez. La palabra de Dios dice, He aquí yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. El Señor nos está dando esta promesa porque Él es un Dios de oportunidades, de nuevas oportunidades. Nos dice en su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. No importa las circunstancias que hayamos vivido en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, Él lo hará otra vez. Convención Internacional, Plan del Maestro, 2018. Él lo hará otra vez. Del 26 al 29 de septiembre. Inscripciones abiertas.